Y el día de hoy se encuentra con nosotros una invitada muy especial, Abril Peña Montiel, quien nos viene a hablar sobre un evento muy importante, quien a sus 17 años es la encargada de la organización llamada Letters for Rose. Bienvenida, Abril. Muchas gracias por esta oportunidad y por estar aquí. Hoy nos vienes a hablar de un evento muy bonito que se va a realizar el sábado 10 de septiembre a las 10 de la mañana en la Biblioteca de San Luis. ¿Qué va a pasar? Platícanos un poquito de tu organización, Abril. Sí, expandí una organización aquí en el condado de Yuma que se llama Letters for Rose y nosotros nos encargamos en coleccionar letras y dibujos hechos por la comunidad, especialmente jóvenes, y se lo donamos a mayores que están en las casas hogares. Ay, Lutín, porque ya en el marco del Día del Abuelo, recuerde, ayer fue el Día del Abuelo en México y ahora ¿cuándo va a ser el Día del Abuelo en los Estados Unidos? Septiembre 11. Septiembre 11. Y estos abuelitos, pues bueno, necesitan, necesitan de esta alegría, necesitan de mucho cariño por parte de la comunidad. Y Abril es la que se encarga de llevarles un poquito de alegría, ¿verdad, Abril? Sí. Así es. Esta organización se encarga de llevar cartas, llevar dibujos a los abuelitos. ¿A dónde llevan dibujos y cartas? Platícame, Abril. Pues se los hemos llevado aquí en el Yuma Senior Living y luego también se lo dimos a dos casas hogares en Los Álamos y abajo, en la sección de abajo de San Luis. Ah, y también van a ir poco a poco, van a ir acudiendo a todos los Senior Centers de la comunidad para llevar esta alegría a los abuelitos. ¿Cuál es tu, por qué lo haces, Abril? Lo hago porque siempre he tenido una inquietud y he querido hacer un cambio en la comunidad y cuando averigué sobre esta organización que ha estado pasando entre tiempo y en muchos estados, encontré la oportunidad para expandir y por fin hacer el cambio que quería hacer en la comunidad de Yuma. Y ahora, usted si quiere llevar un poco de alegría a estos abuelitos, a estos abuelitos de toda la comunidad, no importa que no sean sus abuelitos, los abuelitos son abuelitos de todos. Entonces, ellos son, gracias por lo que tenemos esta comunidad, son toda la experiencia, toda la historia, quienes han formado nuestra comunidad de todos los tiempos, pues estos abuelitos ahí están para ser los abuelitos de todos. Y si usted quiere dar estas cartas, dar estos dibujos, usted puede llamarle Abril. ¿A qué teléfono, Abril? Es 928-398-0762. Y háblanos sobre el evento, ¿cuándo va a ser y en dónde nuevamente? Sí, el evento va a ser en la librería de San Luis, va a ser en septiembre y es a las 10 de la mañana y todo público está invitado a hacer letras y dibujos para sus propios abuelos o los pueden donar y escribir hacia los adultos mayores en las casas hogares. Pues ahí lo tiene y de todos modos, si usted quiere hacerle llegar estos regalitos a los abuelitos, puede llamarle Abril. Y ellos con la organización Letters for Rose lo canalizan, pues bueno, ellos también recogen en escuelas, recogen en varios lugares estas cartas y van y se las llevan a los abuelitos. Pero si usted necesita más información, usted puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en este momento en su pantalla. ¿Algo más, Abril? Pues no más, ojalá gente sepa más de nuestro programa y podemos hacer juntos un cambio con los adultos mayores si tenés esa comunicación y traer un poco de alegría a los adultos. Y pues un saludo a todos los abuelitos. Sí, por supuesto. Saludos a todos. Saludos a tus abuelitos, a todos nuestros abuelitos también. Un saludo hasta allá, a su casita. Muchas gracias, Abril, por darnos ese mensaje el día de hoy. Muchas gracias a usted también. Volvemos con ustedes en unos momentos.